La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar ya con nosotros en esta emisión del día de hoy, que es viernes, dicen algunos, ¿verdad? Saludo amablemente a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas y vías con las que contamos. Es Chuy Esparza, que me acompaña hoy en la producción técnica del programa. Usted y yo ya nos conocemos, el que le habla, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy, saludando a Jerónimo, es Lerónimo, más bien, dice el Santoral, en el cierre de la semana 39. Está la marca hoy, como el día 274 del año, y la distancia es de solo 92 días. Y contando hoy, déjame decirle usted que tendremos información muy relevante, daremos a Fresnillo un trato privilegiado para consolidar el desarrollo económico, dijo Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas. Para integrar el Plan Estatal de Desarrollo, vamos a escuchar a la gente, también dijo el gobernador ayer que se reunió prácticamente con funcionarios federales, diputados, senadores y los alcaldes, precisamente para dar pie a la conformación de lo que será la acción a desarrollarse en los próximos cinco años. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia detienen a presunto líder de célula delictiva. Federico Robles de Jalpa, alcalde, gestiona proyectos para este municipio, para este municipio, entidad municipal, quise decir, ante el CORECE. Guanusco presenta gran variedad de eventos culturales en su feria. Mandice, Oropesa, a López de Lara, imagina usted, ya sabe usted cómo se la gastan los albiasules, ¿verdad? El panista se queda con comisión de vigilancia, ¿qué le parece? Hoy en el estudio estará con nosotros el señor delegado de Profeco en el estado de Zacatecas, Arnulfo Guzmán Guzmán. Vamos a platicar con él mañana. La diputada Julia Holguín estará aquí en el CREAD, este centro que tiene que ver con la atención a enfermos por alcoholismo, por drogadicción. Y colocará la primera piedra de lo que será precisamente la cancha de usos múltiples. Mañana platicaremos con ella también, por cierto, aquí en el programa. Pero vamos a la información. Le comento que dijo el gobernador que con el objetivo de escuchar las propuestas de integrantes de la sociedad civil para detonar el desarrollo económico, el gobernador Alejandro Tello, se reunió por primera ocasión con el Consejo de Desarrollo Económico en Fresnillo, acompañado pues del secretario del campo Adolfo Bonilla, el secretario de Infraestructura Francisco Ibargüengoitia y del secretario de Economía Carlos Bárcena, el jefe del Ejecutivo Estatal. Escuchó con atención cada una de las propuestas que le hicieron los representantes de diferentes sectores de la sociedad, como el educativo, el económico, el medio ambiente y, por supuesto, el empresarial. Bueno, déjeme decirle a usted, precisamente, que el gobernador, yo creo que cámbiale la luz, ¿no, Chapa? Déjeme decirle a usted que el gobernador Alejandro Tello reconoció que Fresnillo es un municipio que representa, si quieres cámbiale mejor la luz, ¿no? que representa el mayor producto interno bruto, por lo que debe dar un trato privilegiado para impulsar el desarrollo económico de la zona. Bueno, déjeme decirle que en otro orden de ideas también, ayer en Zacatecas, durante la Asamblea General de la instalación del Consejo Técnico del Consejo de Planeación y Desarrollo de Zacatecas, el COPLADES, el gobernador Alejandro Tello dijo que para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, el PED, será fundamental escuchar las propuestas y demandas de la población. Necesitamos, dijo, la colaboración de la sociedad que nos señale las obras y acciones que realmente se requieren, escuchándolas y privilegiando cuatro pilares fundamentales, austeridad, honestidad, sencillez y eficacia. Ahí los alcaldes, por supuesto, y los diputados federales y los funcionarios de primer nivel del gobierno de Zacatecas jugaron un papel importante porque entre todos van a, de alguna manera, edificar ese proyecto para ver qué sucederá con nuestra entidad en los próximos cinco años, como ya le adelantaba. Bien, déjeme decirle a usted también rápidamente que en otro orden de ideas, autoridades de la Procuraduría, ya sabe que tenemos nuevo vocero en Zacatecas para todos los temas específicos de seguridad y, bueno, dieron a conocer que detienen a un presunto líder de una célula delictiva. También complementaron dos órdenes de aprehensión contra presuntos secuestradores y homicidas e identifican a los adolescentes privados de su libertad y a los detenidos en el operativo de Río Grande. Le comento que elementos de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron a un presunto líder de una célula delictiva acusado de tentativa de homicidio. La captura tuvo lugar durante un operativo realizado entre la tarde-noche del miércoles y la madrugada del jueves en la comunidad de El Orito, de la capital, luego de que la hora detenido hizo detonaciones de arma de fuego en contra de elementos de la Policía Ministerial al atender un reporte por detonaciones de arma de fuego alrededor de las 18.30 horas del miércoles en la colonia Jardines del Sol. Los efectivos de la Policía Ministerial fueron recibidos con disparos por el conductor de un Honda Civic, imagínese usted, con placas de procedencia extranjera. Este hecho provocó una persecución desde el cruce de la calle Rosas Norte y Hiebres de la Reforma que concluyó en la calle Yasmines Norte de la comunidad de El Orito, donde la unidad se impactó contra una camioneta tipo pick-up estacionada en aquel lugar. El agresor, bueno, pues trascendió del auto, descendió, perdón, quise decir, y lo dejó abandonado, no sin antes disparar nuevamente contra los elementos. También, bueno, pues hablan de la complementación de algunas órdenes de aprehensión contra Marcos Vargas. Perdón, Marcos Vargas es el vocero de seguridad quien informó que la Policía Ministerial cumplimentó dos órdenes de aprehensión consiguidas por el juez de Distrito de Calera de Víctor Rosales en contra de dos hombres que eran investigados por secuestro y homicidio. Uno de ellos responde al nombre de Rubén N., de 19 años de edad, y el otro, Miguel de 34, de quien se sabe, desertó del Ejército Mexicano el 22 de agosto del año en curso. Ambos se les vincula al menos con un secuestro, imagínese usted. Bueno, déjeme decirle también que aquí en Jalpa, el presidente municipal, Federico Robles, asistió a la novena reunión de la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas Federalizados 2016, el CORECE, el cual se llevó en la capital del Estado. Entre los puntos tratados, el Edith Federico expuso ante la comisión que Jalpa tiene varios proyectos que solicitan sean aprobados, donde se menciona algunos de los más importantes, como son la rehabilitación de 500 metros lineales del colector general, segunda etapa, y el entubamiento del canal de riego en el tramo de la calle J. Mota Padilla a la calle Emiliano Pilar. De manera, también hizo hincapié ante la comisión de que en Jalpa, en el año 2015, no se vio beneficiado con ningún proyecto u obra. Entonces, en este 2016, se espera que sea positiva la respuesta ante esta comisión. Al término de la reunión, los asistentes manifestaron su agradecimiento y su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Allí en Guanusco, déjeme decirle usted que la feria está a todo lo que da, y bueno, inició, como usted ha de recordar, desde el pasado 24, y ha demostrado la eficiencia por parte de la nueva administración representada por Rosa Isela González y por parte del patronato de la feria. En lo que va estos días del arranque, se han presentado diferentes eventos. Uno es el Grupo de Danza Árabe, dirigido por la maestra Rosalba García. Jalpa, como vecino del municipio, también ha mostrado su participación por parte del maestro Pedro Serna, presentando ahí el Grupo de Ballet Boclórico. Y bueno, muchas actividades más. Nuestro saludo a la gente de Guanusco. Y bueno, déjeme decirle a usted que hoy estaba viendo una nota en el periódico Imagen. Bueno, es el boletín que manda también la legislatura del Estado, en donde, bueno, pues hay una, ya sabe usted, una... Tienen dos diputados del PAN, ya sabe usted, ahí en la legislatura. Y bueno, pues maldice, así dice Francisco Gabriel Reynoso Torres, ya ve su peculiar estilo, a López de Lara, que es dirigente panista, que se queda con la comisión de vigilancia. La panista Lorena Oropesa ya no aguantó más el odio que le estrangulaba el hígado, como Corsé de Varillas, relata este periodista zacatecano. Bueno, no es zacatecano, pero está aquí. Subió a la tribuna del Congreso para acusar a su compañera de bancada, Arturo López de Lara. Ahora reveló que este es pariente del gobernador, y más que eso, su oreja, su empleado, más tarde diría que le paga 120 mil pesos mensuales por simular lo que no es. El berrinche mayúsculo de Lorena trascendió en la legislatura, fue porque quería presidir la comisión de vigilancia, y qué cree, el coordinador Carlos Sandoval se lo dio a López de Lara. Bueno, pues así están las cosas, y así se pelean hoy en día los políticos. Qué bueno que son amigos, ¿no?, y que son del mismo partido político. Pero bueno, eso fue ayer, la lista completa está en pulso del sur punto com, en torno a cómo quedaron integradas las comisiones. Oiga, voy a cambiar un poquito la temática. ¿Podremos prender la lucha, ¿pa?, ¿crees que pase algo? A ver, es que tienes un pequeño aquí, este... Vamos a acalarle un poquito a ver si no pasa nada, ¿no? A ver, no, déjalas así si quieres, ¿no? Bien, oiga, déjame decirle, está con nosotros aquí en el estudio el señor Arnulfo Guzmán, ¿Guzmán, licenciado? ¿Sí? Licenciado, sí, sí. Él es el delegado, precisamente, en Zacatecas, ah, voy acá, de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, a quien me da mucho gusto saludar hoy en Tierras Cascanas. Señor delegado, muchísimas gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, buenos días, buenos días a toda la gente por acá de Jalpa, les lo saludo con gusto, es un honor estar aquí en su programa, señor Llamas. Hombre, me da mucho gusto también que esté con nosotros hoy aquí en día, señor delegado, y bueno, pues, preguntarle de alguna manera, porque debo decirle con mucho respeto que poco conocemos en serio de esta dependencia que es la Profeco. Hablas un poquito de eso, ¿no? Bueno, pues, la Profeco, ahorita estamos trabajando en Zacatecas, en el sentido de dar seguimiento a las reclamaciones que tienen los consumidores, cuando alguien compra un producto o contrata un servicio y no se cumple con lo pactado. Entonces, ahí está Profeco para darle el seguimiento. Ahorita tenemos nosotros ahí varios departamentos. En un departamento es de servicios en donde se da la atención al ciudadano. Otro departamento es el de verificación y vigilancia, donde se hacen calibraciones, también se hacen verificaciones en atención a las denuncias. Se hace una denuncia ciudadana, que puede ser anónima, y se acude al departamento de verificación, coloca sellos, no sé si a veces los han visto, y suspendemos la comercialización. Y también aplicamos multas, sancionamos y podemos desaclausurar los negocios por alguna cuestión abusiva por parte del proveedor. Una institución seria de gobierno que tiene peso y que tiene el amparo de la ley, señor delegado. Así es. Y otro departamento que tenemos nosotros es el de divulgación. En este departamento es capacitación y divulgación. En este departamento, pues, ayudamos a las personas en su economía familiar. Les enseñamos a hacer recetas de platillos sabios, por ejemplo. También algunas tecnologías domésticas, como la elaboración de champú, jabón, repelente para moscos. Ahorita traemos el tema de elaborar yogurt en leche en polvo. Y otro departamento, pues, obviamente, que debemos de tener ahí, es el jurídico, jurídico, en el que les damos seguimiento a los juicios de nulidad y revisiones que se promueven ahí en Profeco. Entonces, muchas actividades, pues, que tienen ahí casos comunes. Por ejemplo, aquí no es lo que lo ubicamos en Profeco. Entonces, calibraciones de básculas, revisiones a gasolinerías, por ejemplo. En el sur, ¿qué actividades tiene contemplado realizar o llevar a cabo la Profeco? Ahorita en el sur, lo que hemos estado haciendo son monitoreos al gas LP. Bajó un 10% y estamos monitoreando y estamos verificando que sí, en realidad, se hayan bajado los gaseros ese 10%. Ya cerramos y, afortunadamente, en todo el estado de Zacatecas sí bajaron ese 10%. Y también, algunas otras de las actividades que se va a traer aquí y que posiblemente ya se hayan hecho algunas verificaciones a las gasolineras, se revisa que se den litros de al litro y, en caso de que no lo estén dando, pues, se multa multas desde 250 mil pesos, se colocan sellos y se suspende la comercialización. ¿Últimamente ha habido sanciones y se despachan litros de al litro aquí en la región? En la región no hemos tenido el problema, el problema lo hemos tenido en Chalchihuites y Calera, ahorita, donde tuvimos ese problema, en donde nos salió el error máximo tolerado en algunas gasolineras. ¿Y el gas también se da a litros, kilos de a kilo? También estamos haciendo las verificaciones en gas, en gas en todo el estado. Por ejemplo, si yo tuviera, señor delegado, una duda de la tienda que yo comúnmente compro, de que pudieran darme kilos de menos, ¿qué pudiera hacer en este momento para acudir a Probeco? Bueno, ahí nada más hablar, hablarnos por teléfono y hacer la denuncia, decir que se está vendiendo con abuso en una tienda y ya nosotros acudimos y atendemos la denuncia. Se va en el sentido de denuncia, de forma anónima, venimos, nada más si es muy importante que nos digan lo que está pasando y también que nos señalen el domicilio del local. ¿Hay posibilidades de que Probeco tenga más presencia aquí en la región, señor delegado? Sí, en este momento acabo de hablar con el presidente municipal, quien amablemente nos atendió y está muy dispuesto a darle el seguimiento para tener nosotros una mesa receptora aquí en Jalpa. Esta mesa receptora va a permitir a que se busque la conciliación inmediata, ya sea con Comisión Federal de Electricidad, con Telmex y esto pues obviamente nos va a ayudar mucho a los consumidores. Esos son los problemas que tenemos aquí, que tenemos ahorita identificados, más lo que venga. ¿Cuántas posibilidades hay de que esto se instale aquí en Jalpa? Ya, nos hace falta firmar el convenio, el convenio de colaboración con él, pero sí, pues expresamente ya se comprometió a ayudarnos. Entonces, es un hecho que puede instalarse un módulo aquí en Jalpa de la Profeco. Y este módulo atendería también la zona. Es para toda la región, aquí se van a poder levantar las quejas por escrito y también esta persona que esté ahí va a estar asesorando a las personas en el tema de consumo responsable. También va a estar, la vamos a capacitar para el tema de las tecnologías domésticas que les comentaba, para que les llegue la información a la gente de los ranchos, de las sierras, donde puedan ahorrar un poquito más. También, obviamente, aquí a la gente de las cabeceras, en donde traigamos algún programa para que los niños estén comiendo más saludablemente también. Esto no tiene límite, el Profeco puede entrar igual al área rural, al área urbana, en un negocio, todo lo que sea público, tiene injerencia. Todo lo que sea público. Ahorita el tema de los bancos, por ejemplo, si algún consumidor trae un problema con un banco, pues ese ya no es con nosotros, ya sería nada más conducir. Hay cuestiones de competencia que sí no nos corresponden, ¿verdad? Por ejemplo, ese tema también, Profeco, pues podemos estar tanto de este lado como del otro lado del cañón, en las promociones yendo hasta el lugar más alejado. Hacer una promoción con algún grupo de personas que nos lo soliciten, que nos digan, oye, necesitamos de que nos enseñen a hacer mermelada, que nos enseñen a hacer yogurt, por ejemplo, que es lo que traemos ahorita. Entonces, no nomás es una institución sancionadora, vigilante, también es una institución orientativa, ¿no? Que da ahí, y bueno, que promueve este tipo de cosas que usted nos habla, delegado. Sí, sí es una institución orientativa y preventiva. El tema de la economía familiar, pues nos han dado la instrucción el presidente Enrique Peña Nieto de que robustezamos esa parte y estemos aquí en las comunidades más alejadas, que salgamos de nuestros escritorios y estemos más cerca de la ciudadanía. Y es como lo estamos haciendo. Muy bien. Señor Degra, pues yo le agradezco mucho este tipo de visitas. Entonces, no sé si hubiera alguna otra cosa que quisiera usted agregar. Bueno, pues que aquí vamos a estar pendientes, vamos a darle seguimiento a quejas y denuncias. Ya estamos con la mecánica de poder hacerlas llegar hasta Zacatecas por el enlace que vamos a tener aquí. Le doy las gracias al presidente municipal, quien amablemente nos atendió para dar el seguimiento al convenio que ya nos han instruido desde México, de la República, para que estemos más cerca. Aquí vamos a estar haciendo un trabajo permanente en el sentido de prevención. También no tanto como sancionadores. Vamos a venir, por ejemplo, aquí a Real de Jalpa, vamos a decirles oye, estos temas de autorregulación pues deben de llevarlos a cabo porque nosotros tenemos las verificaciones que nos envían de México y pues ya sobre aviso no hay engaño. Ya tenemos que hacer el trabajo de verificación en el tema de alcoholes, que es ahorita lo que traemos en la temporada. Ya tuvimos la reunión con los mezcaleros del otro lado del cañón y también es otra dinámica que vamos a traer. Los exhortos a los proveedores de cómo se deben de conducir y el tema de las visas también aquí en Jalpa, que es un tema que nos está dando algo de recurrencia ahí en Zacatecas. ¿Y eso qué es? ¿Hay abuso en eso también o...? Hay abuso, a veces no cumplen lo que dicen los proveedores. Ah, ok. Por ejemplo, esos que ofertan, que te arreglo tu visa y todo lo demás. Hay que tener cuidado. Ahí también puede intervenir el profeco. Sí, ahí también vamos a estar interviniendo en estas partes, principalmente en Tlaltenango y en Jalpa. ¿Y hay muchos casos de eso, de gente que oferta ese tipo de servicios? Sobre todo en la zona. Nos llegan alrededor de 10 quejas o 5 quejas por mes. Pero sí es importante darle el seguimiento por el abuso, el abuso de los proveedores en ese sentido, que se aprovechan de gente que regularmente desconoce algunas cosas. Pues va a ser un éxito este módulo, ojalá y de veras lo echemos a andar pronto para que la gente sepa que tiene toda esta gama de derechos. Señor delegado, agradecerle como siempre su visita, ¿no? Aquí estamos y espero pronto venir nuevamente y ya darle la noticia de que ya está trabajando el módulo. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Gracias a usted. Ahí tiene a don Arnulfo Guzmán Guzmán, delegado de Profeco, precisamente en el estado de Zacatecas, y que bueno, entre otras noticias, además de los operativos que están trayendo por la zona, nos dice que están las condiciones dadas para que tenga un módulo muy pronto de la Profeco en esta localidad que atienda la problemática de la zona. Y así es como llegamos a la parte final. Como siempre, agradecidos por su compañía. Nos encontramos en la próxima. Buen día. www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora, ya estás informado. Pulso Noticias Síguenos. Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com